esta casa es una casa muy bonita tres cuartos dos baños dos garajes se puede dar amoblado sin amoblar tiene 50.000 pies cuadrados de elote 1.20 de acre es una casa no muy nueva de 2006 es una casa con su propio que está cerca a los centros comerciales cerca de un puerto es una finca casa finca en la ciudad con todas las comodidades puede tener caballos puede tener vacas muy bonita la casa tiene un piso de cerámica espectacularmente bonito muy nueva tres cuartos dos baños dos garajes esta casa aplica para un préstamo de pha llame a sergio jaramillo si necesita esta casa nos la llevamos a conseguir el préstamo le ayudamos a si quiere un préstamo privado le llevamos con préstamo privado un préstamo con pha la llevamos con un préstamo pha o quiere comprar la casa podemos conseguir la más barata casa como usted quiera comprar esta casa esa casa se compra esta casa finca se compra muy barata puede tener caballos va a ser una pesebrera con caballos gallinas vacas sembrar árboles frutales una casa finca en la ciudad usted vive como un rey aquí pagando muy poquito porque la cuota es una cuota fija durante 30 años sergio jaramillo 2 39 4 40 41 0 4 lo único que necesitan para comprar casa un hispano es tener ganas creo que yo hacer un curso de cómo a darle ganas a los hispanos para que compren la casa y dejan de ese espíritu de pobreza que trae de los países de nosotros no pueden comprar casa comprar casa muy fácil estamos yo creo que el país más fácil para comprar casa en estados unidos los requisitos son mínimos lo mismo que tiene que hacer usted tener 6 30 de crédito si tiene más bajito en 4 o 5 meses lo sube no hay problema no gaste y amarres y haga lo que sea o agante hable lo que sea hasta que maje las tarjetas pague las deudas o arregle todas las deudas y listo arreglar el crédito es muy fácil simplemente tener voluntad es más fácil arreglar el crédito que la gente tenga ganas de comprar una casa porque todo el mismo espíritu es pobre ay yo no puedo comprar una casa yo soy pobre y sacar toda la vida pobre y tener una casa no es riqueza es que cuando usted compra una casa no se volvió millonario pero la ventaja es que tiene un préstamo a 30 años y es un préstamo al gobierno que no lo va a acosar que no lo va a ahorcar en cambio una renta aunque se pasa dos meses sin pagar y lo echan para la calle así de sencillo el gobierno lo echan para la calle si usted tiene un problema alguna cosa el gobierno le espera le ayuda bueno si no está convencido de que comprar una casa es la mejor solución llámeme a mí y conversamos yo le explico porque comprar una casa a la persona que no tenga casa el primer comprador es lo mejor que hay lo más fácil que hay el mejor negocio que usted hace una vida es comprar una casa hoy hoy yo no sé hace 50 años que pasó ni dentro de 50 años que va a pasar pero en este momento el mejor negocio que hace un hispano en eeuu es comprar una casa ahora el crédito no sirve y no va a comprar casa no sirve nada más que para carlos todo el mundo le prestan para carlos ya hay documentado no comentado venga de martes de la luna a todo el mundo le prestan para carlos que me digan que créditos y va a comprar carlos mentirosos porque todo el mundo le prestan para carlos no importa lo que usted usted tenga mal crédito o el crédito al mundo le prestan para carlos en cambio para casa no o sea el crédito si sirve para casa si usted no tiene buen crédito el gobierno le prestan llámeme y yo le ayudo a conseguir su casa si usted tiene voluntad y usted y usted se ayuda a usted mismo y hace los pasos que yo le digo usted puede conseguir su casa teniendo en las peores condiciones de cinco o seis meses puede conseguir su casa propia con un préstamo bar sergio jaramillo muchas gracias esta casa es una casa muy bonita tres cuartos dos baños dos caray se puede dar amoblado sin amoblar tiene 50.000 pies cuadrados de elote 1.20 de acre es una casa no muy nueva de 2006 es una casa con su propio que está cerca a los centros comerciales cerca al aeropuerto es una finca casa finca en la ciudad con todas las comodidades puede tener caballos puede tener vacas muy bonita la casa tiene un piso de cerámica espectacularmente bonito muy nueva tres cuartos dos baños dos garajes esta casa aplicada aplica para un préstamo de pha llame a sergio jaramillo si necesita esta casa nos la llevamos a conseguir el préstamo le ayudamos a si quiere un préstamo privado le llevamos con un préstamo privado un préstamo con pha la llevamos con un préstamo pha o quiere comprar la casa podemos conseguir la más barata casa como usted quiera comprar esta casa casa se compra esta casa finca se compra muy barata puede tener caballos puede ser una pesebrera con caballos callinas vacas sembrar árboles frutales una casa finca en la ciudad usted vive como rey aquí pagando muy poquito porque la cuota es una cuota fija durante 30 años es un morgue fijo durante 30 años lo único que necesitan para comprar casa un hispano es tener ganas es lo que voy a hacer un curso de cómo a darle ganas a los hispanos para que compren la casa y dejan ese espíritu de pobreza que traen de los países de nosotros que no pueden comprar casa comprar casa es muy fácil en Estados Unidos yo creo que es el país más fácil para comprar casa en Estados Unidos los requisitos son mínimos lo mínimo que tiene que hacer usted tener 6.30 de crédito si tiene más bajito en 4 o 5 meses lo sube no hay problema no gaste y amarrese y haga lo que sea o aganteable lo que sea hasta que baje las tarjetas pague las deudas o arregle todas las deudas y listo arreglar el crédito es muy fácil simplemente tener voluntad es más fácil arreglar el crédito que la gente tenga ganas de comprar una casa porque todo el mismo es espíritu de pobre ay yo no puedo comprar la casa yo soy pobre y sacar toda la vida pobre y tener una casa no es riqueza es que cuando usted compra una casa no se volvió millonario pero la ventaja es que tiene un préstamo a 30 años y es un préstamo del gobierno que no lo va a acosar que no lo va a ahorcar en cambio una renta usted se pasa dos meses sin pagar y lo echan para la calle así de sencillo el gobierno no lo echan para la calle si usted tiene un problema alguna cosa el gobierno le espera le ayuda bueno si no está convencido de que comprar una casa es la mejor solución llámeme a mí y conversamos yo le explico por qué comprar una casa a la persona que no tenga casa el primer comprador es lo mejor que hay lo más fácil que hay el mejor negocio que usted hace una vida es comprar una casa en Estados Unidos hoy yo no sé hace 50 años que pasó ni dentro de 50 años que va a pasar pero en este momento el mejor negocio que hace un hispano en Estados Unidos es comprar una casa ahora el crédito no sirve y no va a comprar casa no sirve para nada más que para carro a todo el mundo le prestan para carro o sea indocumentado no documentado venga de marte de la luna a todo el mundo le prestan para carro o sea que me digan que el crédito sirve para comprar carro es un mentiroso porque a todo el mundo le prestan para carro no importa lo que usted usted tenga mal crédito o buen crédito a todo el mundo le prestan para carro en cambio para casa no o sea el crédito sirve para casa si usted no tiene buen crédito el gobierno no le presta llámeme y yo le ayudo a conseguir su casa si usted tiene voluntad y usted y usted se ayuda a usted mismo y hace los pasos que yo le digo usted puede conseguir su casa teniendo en las peores condiciones en cinco o seis meses puede conseguir su casa propia con un préstamo en un bar Sergio Jaramillo muchas gracias esta es una finca es una casa en tres cuartos dos baños garaje doble esta casa tiene cinco acres es como casi cinco acres un poquito menos de cinco acres esta casa está muy bonita pues es una casa que tiene todo cerca 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 al comercio cerca al aeropuerto cerca a todo o sea es una finca con cinco acres piden ciento ochenta mil dólares por ella por la casa con cinco acres tiene cinco acres de terreno está cerca a todo tiene los cinco acres piden los cinco acres de terreno una casa con finca llame a Sergio Jaramillo dos treinta y nueve cuatro cuarenta 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 y uno cero cuatro esta es una finca de tres cuartos dos baños esta finca vale doscientos veinte mil dólares es dos y medio acres es una finca con dos y medio acres puede tener está considerada como una granja puede tener caballos puede tener vacas puede tener gallinas puede hacer cultivos doscientos veinte mil dólares con dos puntos cincuenta de acres que son ochenta son casi noventa mil pies cuadrados de tierra muy bonita movlada con todos los lo que usted necesita llámenos a Sergio Jaramillo aquí vemos la finca esta es la entrada de la finca aquí está la finca de dos y medio acres llame a Sergio Jaramillo dos treinta y nueve cuatro cuarenta cuarenta y uno cero cuatro dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta diecisiete es una zona de frutas es una zona de frutas tiene árboles frutales tiene dos cinco acres también doscientos veinte usted puede conseguir un préstamo privado lo llevamos a conseguir un préstamo privado un préstamo de un banco llámenos cómo le podemos ayudar con esta finca muy bonita que vale doscientos veinte mil dólares Sergio Jaramillo dos treinta y nueve cuatro cuarenta cuarenta y uno cero cuatro dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta diecisiete muchas gracias tener casa no es riqueza pero no tenerla si es mucha mucha pobreza chao esta casa es una casa muy bonita tres cuartos dos baños dos garajes se puede dar amoblado sin amoblar tiene cincuenta mil pies cuadrados de elote 1.20 de acre es una casa no muy nueva de 2006 es una casa con su propio que está cerca a los centros comerciales cerca del aeropuerto es una finca casa finca en la ciudad con todas las comodidades puede tener caballos puede tener vacas muy bonita la casa tiene un piso de cerámica espectacularmente bonito muy nueva tres cuartos dos baños dos garajes esta casa aplica para un préstamo de FHA llame a Sergio si necesita esta casa nosotros la ayudamos a conseguir el préstamo le ayudamos a a si quiere un préstamo privado le llamamos con préstamo privado un préstamo con FHA le llamamos con préstamo FHA o quiere comprar la casa podemos conseguir la más barata casa como usted quiera comprar esta casa esta casa se compra esta casa finca se compra muy barata puede tener caballos puede ser una pesebrera con caballos llámenos gallinas, vacas sembrar árboles frutales una casa finca en la ciudad usted vive como rey aquí pagando muy poquito porque la cuota es una cuota fija durante 30 años es un morgue fijo durante 30 años Sergio Jaramillo 239 440 4104 lo único que necesitan para comprar casa un hispano es tener ganas es lo que yo voy a hacer un curso de cómo darle ganas a los hispanos para que compren la casa y dejen ese espíritu de pobreza que traen de los países de nosotros que no pueden comprar casa comprar casa es muy fácil en Estados Unidos yo creo que es el país más fácil para comprar en Estados Unidos los requisitos son mínimos lo mínimo que tiene que hacer usted tener 6.30 de crédito si tiene más bajito en 4 o 5 meses lo sube no hay problema no gaste y amárrese y haga lo que sea o hagan te hable lo que sea hasta que maje las tarjetas pague las deudas o arregle todas las deudas y listo arreglar el crédito es muy fácil simplemente tener voluntad es más fácil arreglar el crédito que la gente tenga ganas de comprar una casa porque todos venimos espíritu de pobre ay yo no puedo comprar la casa yo soy pobre y sacar toda la vida pobre y tener una casa no es riqueza es que cuando usted compra una casa no se volvió millonario pero la ventaja es que tiene un préstamo a 30 años y es un préstamo del gobierno que no lo va a acosar que no lo va a ahorcar en cambio una renta usted se pasa dos meses sin pagar y lo echan para la calle así de sencillo el gobierno no lo echan para la calle si usted tiene un problema alguna cosa el gobierno le espera le ayuda a él bueno si no está convencido de que comprar una casa es la mejor solución llámeme a mí y conversamos yo le explico por qué comprar una casa a la persona que no tenga casa el primer comprador es lo mejor que hay lo más fácil que hay el mejor negocio que usted hace una vida es comprar una casa en Estados Unidos hoy hoy yo no sé hace 50 años qué pasó pero en este momento el mejor negocio que hace un hispano en Estados Unidos es comprar una casa ahora el crédito no sirve no para comprar una casa no sirve para nada más que pa carros a todo el mundo le prestan pa carros o sea indocumentado no documentado venga de marte de la luna a todo el mundo le prestan pa carros o sea que me digan que el crédito sirve para comprar carros es mentiroso porque a todo el mundo le prestan pa carros no importa lo que usted usted tenga mal crédito o en el crédito si sirve pa casas O sea, el crédito sí sirve para casa. Si usted no tiene buen crédito, el gobierno no le presta. Llámeme y yo le ayudo a conseguir su casa. Si usted tiene voluntad y usted se ayuda a usted mismo y hace los pasos que yo le digo, usted puede conseguir su casa en las peores condiciones, en cinco o seis meses, puede conseguir su casa propia con un préstamo en vano. Sergio Jaramillo, muchas gracias. Esta es una casa finca nueva, cerca de los centros comerciales, de tres cuartos, dos baños, un garaje, tiene uno con 1.20 de acre, o sea, casi 50.000 pies cuadrados de tierra. Está cerca a los colegios, cerca a los hospitales, cerca a la I-75, está en una unidad residencial. Esta es la parte de atrás del lote, tiene otras casas comunales. Tiene planta eléctrica, tiene aquí puede guardar un trailer, tiene otras casitas adicionales. Esta es la parte de atrás de la casa, puede parquear los carros que quiera. Esta es la night, la cocina completa. Este es el baño auxiliar, esta es la pieza principal con el baño principal, este es el baño principal, este es el corredor, esta es la sala comedor, la alcoba, esta es otra sala comedor y la puerta de entrada. mirando la sala, esta es la parte de la night, 1.20 acre, el otro baño. Se llama Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, 239, 645, 67. Tiene techo metálico que tiene garantía para 40 años, ya menos, casa finca en la ciudad, cerca a todo. Muchas gracias. Esta casa es una casa muy bonita, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Se puede dar amoblado sin amoblar. Tiene 50.000 pies cuadrados de lote, 1.20 de acre. Es una casa no muy nueva, desde 2006. Es una casa que está cerca a los centros comerciales, cerca al aeropuerto. Es una casa finca en la ciudad, con todas las comodidades. Puede tener caballos, puede tener vacas. Muy bonita la casa, tiene un piso de cerámica espectacularmente bonito, muy nueva. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta casa aplica para un préstamo de FHA. Llame a Sergio Jaramillo. Si necesita esta casa, nosotros la ayudamos a conseguir el préstamo. Le ayudamos a... Si quiere un préstamo privado, le ayudamos con un préstamo privado, un préstamo con FHA. La llevamos con un préstamo FHA o quiere comprar la casa, podemos conseguir la más barata casa. Como usted quiera comprar esta casa. Esta casa se compra... Esta casa finca se compra muy barata. Puede tener caballos. Puede ser una pesebrera con caballos. Llámenos. Gallinas, vacas. Sembrar árboles frutales. Una casa finca en la ciudad. Usted vive como un rey aquí, pagando muy poquito porque la cota es una cota fija durante 30 años. Es un morgue fijo durante 30 años. Sergio Jaramillo, 2, 39, 4, 40, 41, 04. Lo único que necesitan para comprar casa un hispano es tener ganas. Es lo que... Yo voy a hacer un curso de cómo darle ganas a los hispanos para que compren la casa y dejan ese espíritu de pobreza que traen de los países de nosotros. Que no pueden comprar casa. Comprar casa es muy fácil en Estados Unidos. Yo creo que es el país más fácil para comprar casa en Estados Unidos. Los requisitos son mínimos, lo mínimo que tiene que hacer usted. Tener 6, 30 de crédito. Si tiene más bajito, en 4 o 5 meses lo sube. No hay problema. No gaste y amárrese y haga lo que sea, o aganteable, lo que sea. Hasta que tú... Mague las tarjetas, pague las deudas o arregle todas las deudas y listo. Arreglar el crédito es muy fácil. Simplemente tener voluntad es más fácil. Arreglar el crédito, que la gente tenga ganas de comprar una casa. O sea, porque todo el mismo espíritu es pobre. Ay, yo no puedo comprar una casa. Yo soy pobre y voy a sacar toda la vida pobre. Y tener una casa no es riqueza. Es que cuando usted compra una casa no se volvió millonario. Pero la ventaja es que tiene un préstamo a 30 años. Y es un préstamo del gobierno. Que no lo va a acosar. Que no lo va a ahorcar. En cambio, una renta, usted se pasa dos meses sin pagar y lo echan para la calle. Así de sencillo. El gobierno no lo echan para la calle. Si usted tiene un problema, alguna cosa, el gobierno le espera, le ayuda. Bueno. Si no está convencido de que comprar una casa es la mejor solución. Llámeme a mí y conversamos. Yo le explico por qué comprar una casa. A la persona que no tenga casa, el primer comprador. Es lo mejor que hay, lo más fácil que hay. Oye, el mejor negocio que usted hace una vida es comprar una casa en Estados Unidos. Hoy. Hoy. Yo no sé hace 50 años qué pasó, ni dentro de 50 años qué va a pasar. Pero en este momento el mejor negocio que hace un hispano en Estados Unidos es comprar una casa. Ahora, el crédito no sirve y no va a comprar casa. No sirve para nada más. Que para carro. A todo el mundo le prestan para carro. O sea, indocumentado, no documentado. Venga, de Marte, de la Luna. A todo el mundo le prestan para carro. O sea, que me digan que el crédito sirve para comprar carro es un mentiroso. Porque a todo el mundo le prestan para carro. No importa lo que usted, usted tenga mal crédito o el crédito, a todo el mundo le prestan para carro. En cambio, para casa no. O sea, el crédito sí sirve para casa. Si usted no tiene buen crédito, el gobierno no le presta. Llámeme. Yo le ayudo a conseguir su casa. Si usted tiene voluntad y usted se ayuda a usted mismo y hace los pasos que yo le digo. Usted puede conseguir su casa teniendo mal. En las peores condiciones, en cinco o seis meses, puede conseguir su casa propia con un préstamo en un bar. Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Esta es una casa FICAM que vale doscientos cincuenta mil dólares. Es una casa nueva de dos mil seis, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Tiene cincuenta mil pies cuadrados de lote aproximado, un poquito más, un poquito menos. Es una casa que tiene agua propia, tiene plata de tratamiento del agua. Está cerca de los centros comerciales, está cerca al aeropuerto, a los colegios, a las escuelas, a todo. Es una casa finca en la ciudad. Tiene una casa finca cerca a todo. Cerca a la ciudad, cerca a todo. Y a un precio muy barato, cincuenta mil dólares. La vende totalmente amoblada. Tiene piso de cerámica con todo lo que usted ve. Se puede negociar con los ventiladores, con la lavadora y secadora, muebles. Está una casa muy bonita, muy espectacular. Con todos los electrodomésticos, está el estilo. Miren la sala comedor. Esta es la pieza principal, con el baño principal. Súper bonita. Suscientos cincuenta mil dólares. Llamé a Sergio Jaramillo, que es el baño principal. Esta es otra pieza. Esta es la parte de atrás, cincuenta mil pies cuadrados de tierra. Uno con veinte acres. Una tierra gigantesca. Para que parquee carros, para que... Es la parte de atrás de la casa. Tiene su propio agua propia. Tiene unos cubos para los niños. Todo lo que usted necesita, lo tenemos nosotros. Por ciento, doscientos cincuenta mil dólares. Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Cuatro porenta. Cuarenta y uno. Cuatro. Tener casa no es riqueza. No tenerla es mucha, pero mucha, mucha, mucha pobreza. Señores hispanos, deben de esa filosofía de la pobreza. No, es que yo sé que no es el pobre. Yo no puedo comprar casa. Todos los hispanos con dos años de Estados Unidos, que sean ciudadanos residentes y que no tengan casa, es porque no les da la gana de comprar casa. Pero todos pueden comprar casa. Llámeme. Yo le digo cómo, haciendo unas cositas sencillas y fáciles, por muy mal crédito que tengan, cuatro meses, cinco meses, le conseguimos un préstamo de una casa. Por eso es que, llámeme a una persona que sabe. Yo llevo quince años haciendo lo mismo. Le he vendido cuatrocientas, quinientas casas a gente que nunca me llamó para rentar, no para comprar. Mis principales clientes me llaman es para rentar. No, yo quiero rentar, pero usted tiene todo para comprar. Entonces se sienta a hacer un refuercito pequeñito y compra. Y queda su casa suya y queda con un morgue fijo a treinta años, que nunca le va a subir. Llámenos. Sergio Jaramillo. El famoso Sergio Jaramillo. Busquen mi teléfono. Chao. Esta casa es una casa muy bonita, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Se puede dar amoblado sin amoblar. Tiene cincuenta mil pies cuadrados de lote. 1.20 de acre. Es una casa muy nueva. Es una casa muy nueva de 2006. La casa muy bonita para un préstamo de FHA. Es una casa muy bonita para un préstamo de FHA. Es una casa muy bonita. Es una casa muy bonita. Es una casa muy bonita. Porque la cuota es una cuota fija durante treinta años. Es un morgue fijo durante treinta años. Sergio Jaramillo. Sergio Jaramillo. Más. Es una casa muy bonita y más bonita. Y, bueno, es lo mínimo que tiene que hacer usted. yo soy pobre y voy a sacar toda la vida pobre y tener una casa no es riqueza es que cuando usted compra una casa no se volvió millonario pero la ventaja es que tiene un préstamo a 30 años y es un préstamo del gobierno que no lo va a acosar, que no lo va a ahorcar en cambio una renta usted se pasa dos meses sin pagar y lo echan para la calle así de sencillo, el gobierno no lo echan para la calle si usted tiene un problema, alguna cosa el gobierno le espera, le ayuda bueno si no está convencido que comprar una casa es la mejor solución llámeme a mi y conversamos yo le explico porque comprar una casa a la persona que no tenga casa, el primer comprador es lo mejor que hay lo más fácil que hay el mejor negocio que usted hace una vida es comprando una casa en Estados Unidos hoy, yo no sé hace 50 años que pasó ni entre 50 años que va a pasar pero en este momento el mejor negocio que hace un hispano en Estados Unidos es comprar una casa ahora el crédito no sirve menos para comprar casa no sirve para nada más que para carro a todo el mundo le prestan para carro o sea, indocumentado no documentado venga de Marte de la Luna a todo el mundo le prestan para carro o sea, que me digan que el crédito sirve para comprar carro es un mentiroso porque a todo el mundo le prestan para carro no importa lo que usted usted tenga mal crédito o el crédito a todo el mundo le prestan para carro en cambio para casa no o sea, el crédito sí sirve para casa si usted no tiene buen crédito el gobierno no le presta llámeme yo le ayudo a conseguir su casa si usted tiene voluntad y usted y usted se ayuda a usted mismo y hace los pasos que yo le digo usted puede conseguir su casa en las peores condiciones en 5 o 6 meses puede conseguir su casa propia con un préstamo de un bar Sergio Jaramillo muchas gracias esta casa es una casa muy bonita 3 cuartos 2 baños 2 garajes de 1400 pies cuadrados que fue construida en el año 2002 tiene su piscina tiene su garaje está completamente cerrada tiene aire acondicionado central planta de tratamiento del agua muy bonita esta es la parte de adelante 2 cuartos 2 baños junto a una casa de 2005 muy nueva esta es la parte de atrás de la piscina la vista del lado de la piscina tiene un lote y un cuarto de acre tiene piso tiene piso de madera espectacularmente bonito 205 mil dólares eh 209 mil dólares llámeme a Sergio Jaramillo 3 cuartos 2 baños 2 garajes este es el baño social este es una pieza tiene piso de madera y carpeta en los baños esta es la pieza principal con el baño principal este es el clóset llámeme a Sergio Jaramillo casa de 3 cuartos 2 baños 2 garajes 209 mil dólares le podemos conseguir el financiamiento con piscina llámenos Sergio Jaramillo 39 440 4104 239 645 60 17 muchas gracias esta es una casa esta es una casa que vale 250 mil dólares es una casa nueva de 2006 3 cuartos 2 baños 2 garajes tiene 50 mil pies cuadrados de lote aproximado un poquito más un poquito menos es una casa que tiene agua propia tiene plata de tratamiento el agua está cerca al centros comerciales está cerca al aeropuerto a los colegios a las escuelas a todo es una una casa finca en la ciudad tiene una casa finca cerca a todo cerca a la ciudad cerca a todo y un precio muy barato 150 mil dólares la venden totalmente amoblada tiene piso de cerámica con todo lo que usted ve se puede negociar con los ventiladores con la lavadora y secadora muebles está una casa muy bonita muy espectacular con todos los domésticos está en el estilo miren la sala comedor esta es la pieza principal con el baño principal súper bonita 250 mil dólares llame a Sergio Jaramillo el baño principal esta es otra pieza esta es la parte de atrás 50 mil pies cuadrados de tierra uno con 20 acres una tierra gigantesca para que parquee carros para que en la parte de atrás de la casa tiene su propia agua propia tiene unos para los niños todo lo que usted necesita lo tenemos nosotros 250 mil dólares Sergio Jaramillo 239 440 4104 tener casa no es riqueza no tenerla es mucha pero mucha 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 pobreza señores hispanos donde en esa esa filosofía de la pobreza no es que yo sé que no es el pobre yo no puedo comprar casa todos los hispanos con dos años de Estados Unidos que sean ciudadanos residentes y que no tengan casa es porque no les da la gana de comprar casa pero todos pueden comprar casa llámenme yo le digo como haciendo unas cositas sencillas y fáciles por muy mal crédito que tengan cuatro meses cinco meses le conseguimos un préstamo de una casa por eso es que llámenme a una persona que sabe yo llevo 15 años haciendo lo mismo le he vendido 400, 500 casas a gente que nunca me llamó para rentar no para comprar mis principales clientes me llaman es para rentar no yo quiero rentar pero usted tiene todo para comprar entonces se siente hacer un refuercito pequeñito y compra y queda su casa suya y queda con un morgue fijo a 30 años que nunca le va a subir llámenos Sergio Jaramillo el famoso Sergio Jaramillo busquen mi teléfono chao esta casa es una casa de tres cuartos dos baños dos garajes esta casa están pidiendo 214 mil dólares tiene una piscina espectacularmente bonita cerrada esta casa está en un cuarto de acre esta casa construida es una construida muy nueva después del 2000 es una casa muy espectacular tiene calentador para la piscina calentador eléctrico que mantiene el agua de la piscina caliente tiene sprinker aquí mantiene el agua de la piscina caliente y también también tiene filtro el agua este es el aire acondicionado central de la casa tiene el aire acondicionado central de la casa con todos los filtros esta es la parte de adelante de la casa este es el interior el baño principal aquí está en la parte de la nai con la piscina este es el baño que se llama baño de la piscina porque sirve para la casa y sirve también para la piscina para las personas de la piscina esta es la otra pieza esta es la pieza principal que sale también a la piscina este es el área central de la casa de la cocina con todos sus electrodomésticos Sergio Jaramillo 239 440 4104 Sergio Jaramillo 239 645 60 17 una casa espectacularmente bonita barata una piscina muchas gracias saludos casa de dos casa esta casa vale 239 mil dólares vale 239 mil dólares tiene tres cuartos dos baños dos garajes tiene piscina completamente cerrada viene un cuarto de acre este tiene la nai aquí está otra vista de la piscina esta es la parte de atrás esta es la piscina y la nai esta es la parte de adelante dos tres cuartos dos baños dos garajes esta es la sala comedor sala comedor cocina sala comedor esta es la sala esta es la cocina y este es el comedor esta es la cocina esta es la cocina la laundry y el garaje esta es la pieza principal con el baño de la pieza principal la pieza principal tiene dos clósetes el clóset del hombre el clóset de la mujer el baño principal con con bañera este trae jacuzzi esta es la otra pieza este es el baño el baño auxiliar la tercera pieza este es el garaje con control eléctrico y la piscina Sergio Jaramillo 239 4 40 41 04 239 6 45 60 17 si usted lleva trabajando dos años si usted se va en la residente si usted se gana más de 40 al año o puede juntar dos personas que son más de 40 o 50 usted puede comprar esta casa financiada tiene que dar 7000 o 8000 dólares no más nosotros la llevamos con los gastos de cierre y se va pagando 1300 durante 30 años muy fácil comprar una casa de estas llámenos para poder ayudarle a comprar la casa de sus sueños la casa de su familia muchas gracias esta casa vale 242 en 1780 pies cuadrados tres cuartos dos baños dos garajes desde 2007 una casa muy nueva todas estas casas muy nuevas está una parte muy bonita con garaje doble en un cuarto de Acre una parte espectacularmente bonita aquí vemos la parte de atrás de la casa están los mejores barrios de aquí del Sagüel de la Florida llámene a Sergio Jaramillo 239 440 4104 239 645 60 17 muchas gracias la casa de su familia esta casa está súper bonita tiene unas vistas espectaculares llámenos para ayudarle a a mirar la casa que es súper espectacularmente bonita Sergio Jaramillo la Londo y la NAI Sergio Jaramillo 239 645 60 17 239 440 4104 muchas gracias esta casa vale 243 mil dólares tiene tres cuartos dos baños dos garajes están normalizaciones se vende si nos tiene esto en la comunidad en la Ave María esta casa está muy muy espectacularmente bonita tiene piscina tiene piscina con un canal para la parte de atrás muy espectacular muy bonito también Sergio Jaramillo 239 440 4104 239 645 60 17 muchas gracias tener casa no es riqueza pero no tenerla si es mucha pobreza llámenos para ayudarle a conseguir la casa de sus sueños la casa la casa de su familia esta casa está muy espectacular muchas gracias esta casa es una casa muy bonita tres cuartos dos baños dos garajes de 1400 pies cuadrados fue construida en el año 2002 tiene su piscina tiene su garaje está completamente cerrada tiene aire continuado central planta de tratamiento del agua muy bonita esta es la parte de adelante los cuartos dos baños junto a una casa de 2005 muy nueva esta es la parte de atrás de la piscina la vista del lado de la piscina tiene un lote y un cuarto de acre tiene piso tiene piso de madera espectacularmente bonito 205 mil dólares eh 209 mil dólares llame a Sergio Jaramillo tres cuartos dos baños dos garajes este es el el baño social esta es una pieza tiene piso de madera y carpeta en los en los baños esta es la pieza principal con el baño principal este es el closet llame a Sergio Jaramillo casa de tres cuartos dos baños dos garajes doscientos nueve mil dólares le podemos conseguir el financiamiento con piscina eh llámenos Sergio Jaramillo dos treinta y nueve cuatro cuarenta cuarenta y uno cero cuatro dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta y diecisiete muchas gracias esta es una casa fíjica que vale doscientos y cincuenta mil dólares es una casa nueva de dos mil seis tres cuartos dos baños dos garajes tiene cincuenta mil pies cuadrados de lote aproximado un poquito más un poquito menos es una casa que tiene agua propia tiene plata de tratamiento del agua está cerca de los centros comerciales está cerca de los aeropuertos a los colegios a las escuelas a todo es una casa una casa finca en la ciudad tiene una casa finca cerca a todo cerca a la ciudad cerca a todo y a un precio muy barato cincuenta mil dólares está totalmente la vende totalmente amoblada tiene piso de cerámica con todo lo que usted ve se puede negociar con los ventiladores con la secadora muebles una casa muy bonita muy espectacular con todo el doméstico está el estilo miren la sala comedor esta es la pieza principal con el baño principal súper bonita 250 mil dólares ya me ha Sergio Jaramillo el baño principal esta es otra pieza esta es la parte de atrás 50 mil pies cuadrados de tierra o uno con 20 acres una tierra gigantesca para que parquee carros para que en la parte de atrás de la casa tiene su propia agua propia tiene unos para los niños todo lo que usted necesita lo tenemos nosotros 250 mil dólares Sergio Jaramillo 239 440 4104 tener casa no es riqueza no tenerla es mucha pero mucha 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 pobreza señores hispanos deben de esa esa filosofía de la pobreza no es que yo sé que no es el pobre yo no puedo comprar casa todos los hispanos con dos años de Estados Unidos que sean ciudadanos residentes y que no tengan casa es porque no les da la gana de comprar casa pero todos pueden comprar casa llámenme yo le digo como haciendo unas cositas sencillas y fáciles por muy mal crédito que tenga en 4 meses 5 meses le conseguimos un préstamo de una casa por eso es que llame una persona que sabe yo llevo 15 años haciendo lo mismo le he vendido 400 500 casas a gente que me llamó para rentar no para comprar mis principales clientes me llaman es para rentar no yo quiero rentar pero te tiene todo para comprar entonces necesitas un refuercito pequeñito y compra y queda su casa suya y queda con un morgue fijo a 30 años que nunca le va a subir llámenos Sergio Jaramillo el famoso Sergio Jaramillo busquen mi teléfono chao esta es una casa finca nueva cerca de los centros comerciales de 3 cuartos 2 baños un garaje tiene 1.20 de acre o sea casi 50.000 pies cuadrados de tierra está cerca a los a los colegios cerca de los hospitales cerca de la I-75 cerca está en una unidad residencial esta es la parte de atrás del lote tiene otras casas comunales tiene planta eléctrica tiene aquí puede guardar un trailer tiene otras casitas adicionales esta es la parte de atrás de la casa puede parquear los carros que quiera esta es la NAI la cocina completa este es el baño auxiliar esta es la pieza principal con el baño con closet grande con el baño principal este es el baño principal este es el corredor esta es la sala comedora la alcoba esta es la sala comedor y la puerta de entrada midiendo la sala esta es la parte de la NAI 1.20 acre el otro baño se llame a Sergio Jaramillo 239 440 4104 239 645 67 tiene techo metálico que tiene garantía para 40 años llámenos casa finca en la ciudad cerca a todo muchas gracias esta casa es una casa muy bonita tres cuartos dos baños dos garajes se puede dar amoblado sin amoblar tiene 50.000 pies cuadrados de lote 1.20 de acre es una casa muy nueva de 2006 es una casa que está cerca a los centros comerciales cerca al aeropuerto es una casa finca en la ciudad con todas las comodidades puede tener caballos puede tener vacas muy bonita la casa tiene un piso de cerámica espectacularmente bonito muy nueva tres cuartos dos baños dos garajes esta casa aplica para un préstamo de FHA llame a Sergio Jaramillo si necesita esta casa nosotros la ayudamos a conseguir el préstamo le ayudamos a si quiere un préstamo privado le ayudamos a un préstamo privado un préstamo con FHA la llevamos con un préstamo FHA o quiere comprar la casa podemos conseguir la más barata casa como usted quiera comprar esta casa esta casa finca se compra muy barata puede tener caballos puede ser una pesebrera con caballos gallinas vacas sembrar árboles frutales una casa finca y la ciudad usted vive como rey aquí pagando muy poquito porque la cuota es una cuota fija durante 30 años es un morgue fijo durante 30 años Sergio Jaramillo 39 440 4104 lo único que necesitan para comprar casa un hispano es tener ganas es lo que yo voy a hacer un curso de cómo darle ganas a los hispanos para que compren la casa y dejen ese espíritu de pobreza que traen de los países que no pueden comprar casa comprar casa es muy fácil en Estados Unidos yo creo que es el país más fácil para comprar casa en Estados Unidos los requisitos son mínimos lo mínimo que tiene que hacer usted tener 6.30 de crédito si tiene más bajito en 4 o 5 meses lo sube no hay problema no gaste y amarrese y haga lo que sea o aganteable lo que sea hasta que maje las tarjetas pague las deudas o arregle todas las deudas arreglar el crédito es muy fácil simplemente tener voluntad es más fácil arreglar el crédito que la gente tenga ganas de comprar una casa porque todos venimos escrito de pobreza yo no puedo comprar y y y y y y y y